Y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues continuamos con este con estos gameplays de Geometry Dash la verdad es que el anterior pues me gustó mucho como pudieron observar pasamos el primer el segundo y el tercer nivel con las tres estrellas nada más el primero y el segundo y el tercero saben que según yo dije que iba yo a grabar Bueno iba yo a obtener la estrella en horas de cámara pero no lo hice y como pudieron ver ¿Qué es esto? No están mis niveles guardados igual porque tengo que conectar a internet porque ahorita lo he desconectado pero bueno chicos pues ahora continuamos con tres cuatro y tal vez seis vamos a tratar de cruzar dos niveles y vamos a cambiar el monito porque ya saben que en el anterior nos fue mal con este pendejo así que Ahora yo quiero este pero es que ya no hay más colores bueno vamos a vamos así es que no 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 vámonos así a ver a ver a ver Había desbloqueado más que basura bueno vámonos así y nada chicos pues no sé cuánto voy a grabar así que ahora vamos con el cuarto nivel nivel 4 vamos 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 se supone que tiene que ser fácil cruzar estos niveles que ya saben que el primero no los cruzamos bien digo el segundo al primer intento con las tres estrellas sinceramente aquí no sé dónde están Uy hijo de su pinche madre no sé dónde están las estrellas mierda ok Eh fuck man Y Fuck Mira no mames Ok ok No sé dónde están las estrellas Sí Oh cabrón A ver Ok 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 Fue Momento De Con 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 Tracción 1 Bien 5 Bien Vamos 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 Bien No Man Ah madre Eso no me lo sabía eh Así que Pero Ahorita no quiero Marmelas Lo que quiero es Darme el nivel Vamos 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 Que 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 de cabeza Uh Esta parte Dove step Oh Bien 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 Ahí Ahí está otra moneda Bien Ok ok No jodas Esta moneda va a ser imposible agarrarla Pero está padre esa parte de De cabeza Esta parte que te invierte A ver Está difícil agarrar las monedas en muchos niveles Así que Esta vez Ah Bien 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 Vamos a intentar agarrar Los que podamos Ese Nivel Tiene que estar Bueno Esa moneda Tiene que estar fácil Espero que Que puedo yo agarrar la otra Un momento de concentración Bien 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 Ahora Un momento De Con Centración No es porque no quiera Aumentar Casi 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 Que le doy El click Hace ratito Hasta la mano Otra vez Por cierto Espero que Aquí está La voz De nada Pero no la voy a dar ¿Verdad? Uh Fuck ¿Es inserio? A ver Espero que se pueda escuchar bien el audio Porque en el audio pasado Mi voz no se escuchaba Ya era En el gameplay pasado De esto mismo Mi voz no se escuchaba Bien Que digamos No sé por qué Pero No se escuchaba bien Bueno Sí obviamente La música estaba muy alto Del Geometry Dash Y no Ya pasé la moneda Madre mía Mi cuenta Me dijo Perra Que no tienes que saltar ahí Ok Ok Salto Salto Me caigo Salto 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 Hay que tocar ahí Salto Bien Bien Ahora bien Ahora bien Uh Fuck Bien Vale 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 Ay no mames Oh que las Pendejo Uy pendejo No Puta Ok, ya 18 intentos 18 intentos Y Vamos En nada En nada En nada chicos Tiene que Estar fácil Bien, 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 bien Concentro, me concentro, me concentro Me pasó la moneda y no la agarré Pero no No importa Que mamada Porque Se supone que le tengo que dar Un pendejo Pero Ni eso Ok, ok Ahora sí De la parte Ok, aquí La moneda Dubstep, dubstep, concentración Por qué Por qué, por qué, por qué Si no la paso Ya Si no la paso Ya, ya no No puedo más 82% Vamos a pasarnos Al siguiente nivel Que se ve que Oh, está más fácil Más Difícil Si, 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 si Yo al menos así lo veo Que es eso de ahí Una Así que, ahora vamos a ver Los niveles que tenía yo guardados ¿Por qué no se me guardan los niveles? No se guardan los niveles No, no se guardan Bueno, el pasado que buscamos Fue este llamado Fue este llamado De cabrón Cinema Y vamos a buscarlo Y me parece Que era Dubstep Vamos a darle Sí Vamos, vamos, vamos Dubstep, dubstep, dubstep Ahí, ahí, ahí Ahí me han pillado Ok, ahí también me han pillado Vamos A ver, a ver, a ver Concentración Que no puede Que no puede No puede ser posible Que no pueda yo Pasar esta parte Vamos a dar El último intento Ya No puedo No puedo No puedo Por aquí está uno Que me dijeron Que probara Este Vale Ah Es con la misma No me gusta Eh Cinema Voy a Por este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero ni siquiera Me dejas Ok Ah Bien, bien, bien Ok Ya Parece que no puedo Parece que Está padre Bueno chicos Pues vamos a dejar El nivel Aquí Espero que les haya gustado Algunos me dijeron Que probara yo El nivel Este Vamos a dejar El gameplay Con este nivel Y espero Que les guste Y bueno Pues chicos Nada Soy su amigo VMware17 Y los veo En otro Vídeo ¿Qué es esto? Ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.